El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante ha inaugurado la muestra Contexto Vanguardias. Esta exposición cuenta con obras de la colección del IBAM de Valencia. Las obras llegan al Museo Alicantino gracias al convenio que firmaron ambas instituciones en el año 2021. La conservadora del Museo Alicantino, Rosa Castells, ha hablado sobre esta nueva etapa que está viviendo el museo. Desde la dirección de Nubrianguita, esta es la primera de las colaboraciones gracias al convenio de colaboración que hemos firmado entre la Concejalía de Cultura y el IBAM de Valencia a finales de 2021 en el mes de diciembre. Presentamos la exposición Contexto Vanguardias. Es una mini exposición dentro de la colección Arte Siglo XX. La colección del IBAM tiene una excelente representación de obras de las vanguardias históricas. y la colección Arte Siglo XX tiene una muy pequeña pero muy elegida selección de piezas que también pertenecen a esas vanguardias, sobre todo porque fueron conseguidas por Sempere con muchísimo esfuerzo personal y porque además fueron las primeras obras de las vanguardias que se vieron en un museo casi del Estado español. Por otro lado, el Consejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Manresa, ha destacado la excelente relación que existe entre el Museo Alicantino y el IBAM de Valencia. Nos empezaremos otra vez a interrelacionar, a crear esas sinergias que creo que son muy importantes y es un placer estar aquí, recibir estos tres cuadros de Joaquín Torres García y que empecemos esta relación estupenda, estrecharla y todavía mucho más el MACA con el IBAM. El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante acoge en esta muestra tres obras del artista Joaquín Torres García. Las tres obras pertenecen al periodo de las vanguardias y son de la colección del IBAM de Valencia. La directora de esta institución, Nuria Enguita, ha explicado qué es lo que podrán encontrar los visitantes en esta muestra. La idea de Contexto Vanguardia de Rosa a mí me parece una idea genial porque efectivamente esta salita en la que estamos concentra algunos de los nombres más importantes que se dieron cita en París en los años 30 y que son nombres fundamentales de la historia del arte del siglo XX. Pero la idea de traer a Joaquín Torres García era ponerlo en diálogo con aquellos artistas con los que él compartió un momento histórico y una ciudad como fue París. Las tres obras que han venido, Composición, Grafismo Universal y Máscara Negra, son además muy representativas del trabajo de Joaquín Torres García. La muestra Contexto Vanguardia se podrá visitar hasta el 10 de noviembre.